Como una institución respetuosa de las leyes y de los derechos, continuamente la Fuerza Armada de El Salvador capacita a su personal en materia de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos relacionados a tan importante área dentro de la formación de los elementos militares. Un diplomado para capacitadores que multipliquen las unidades o en las dependencias donde ellos se encuentran, puedan enseñar lo aprendido y de esta manera multiplicar el conocimiento en la materia de los derechos humanos para la aplicación en cada una de las áreas en las cuales se desempeña. La capacitación fue impartida a 39 participantes entre oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de tropa y personal administrativo del área jurídica a nivel Fuerza Armada. Muchas veces, y se ha dado en otras latitudes, que por desconocimiento han habido procedimientos no adecuados a los derechos humanos. Y es por esa razón que la institución, como la Fuerza Armada, en este tipo de conviendos, les permite a todos aquellos integrantes de esta institución poder tener una visión más integral respecto a los roles que tienen los ciudadanos y la manera en cómo poder realizar sus procedimientos sin ningún tipo de conflicto con los derechos humanos de todos los ciudadanos. El diplomado fue impartido por personal especializado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos gracias al convenio de capacitación firmado entre el Ministerio de la Defensa y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el año 2013. Para el personal que integra la institución castrense, el desarrollo de estas capacitaciones es de gran importancia, ya que les permite especializarse en aspectos prácticos y doctrinarios que los convierte en multiplicadores de los conocimientos adquiridos en todo lo relacionado a derechos humanos. ¡Gracias!